La iniciativa tuvo su génesis en el primer mandato de Sebastián Piñera y el objetivo es llevar un acto de Navidad a los niños de Chile. En Puerto Montt, cientos de pequeños disfrutaron de un espectáculo que se va a replicar en otras ciudades de la zona hasta llegar a la región del Maule. Este año recorreremos 7 regiones y 26 ciudades o comunas porque nos gusta estar no solo en la capital regional, sino que también en las localidades más apartadas donde nunca nadie les lleva ningún espectáculo de esta naturaleza. Y lo más importante es este mensaje de alegría, de amor y de unidad para los niños porque realmente a uno le emociona ver sus caritas con esta magia, con estos colores, con esta música, es realmente el regalo que nosotros queremos hacerle a ellos y el regalo que los niños con su alegría nos dan a los adultos. La gira Unidos en Navidad comenzó con el estreno de la obra Testellos de Navidad en Plaza de Armas de Portomón, con presencia de cientos de pequeños y adultos que vibraron con el espectáculo de más de 35 minutos al aire libre. A través de un dinámico montaje, relata la historia de dos hermanos que despiden al viejito pascuero los regalos para sus dos hermanos pequeños, un oso de peluche y un camión de madera. Tras ello, se inicia el trabajo. La trama continúa en el taller del viejo pascuero, donde sus ayudantes comienzan a confeccionar los regalos, mientras distintas e inesperadas visitas a la fábrica comienzan a retrasar su entrega. Maravilloso espectáculo. Los niños disfrutaron muchísimo. Es un espectáculo de gran nivel, inclusivo. Tenemos lenguaje de señas, un lindo mensaje navideño de unión, de reunión familiar. Así que la verdad que todos invitados tenemos ahora después en Frutillar, luego vamos a estar en Puerto Octay, también Osorno, Mañana y San Pablo. Así que la verdad, invitar a las familias, invitar a los niños de los colegios, los directores que se motiven de llevar a sus niños. La verdad que pocas veces podemos tener un espectáculo de este nivel con un mensaje tan bonito de Navidad. Así que están todos los colegios convocados. Considerando la importancia de los niños y su futuro, en un país que los acoja, quiere y respete sus derechos, la Primera Dama aprovechó la oportunidad para reiterar su llamado a la unidad, como el mejor regalo que pueda venir de parte del viejito pascuero. Yo le pido capacidad de entendernos, amor, realmente un ánimo colaborativo para avanzar y que crezcamos no solo como país en términos económicos, sino que especialmente en humanidad, en fraternidad y en unidad. Frutillar, Puerto Octay, San Pablo y la Unión en la región de Los Lagos son las siguientes ciudades que va a recorrer este lindo espectáculo. El compromiso de Cecilia Morel es trasladar el próximo año este evento, incluso a las zonas más alejadas en la provincia de Chiloé.